colombiana amenaza a yaili la más viral bienvenidos todos al tercer vídeo del día en esta ocasión estaremos tocando el tema que anda circulando en redes sociales esto es tendencia mi gente marcela reyes colombiana amenaza directamente a yaili la más viral de que no puede pisar colombia ya que con sus propias palabras está dijo de que si yaili pisa colombia será linchada mi gente este vídeo ha sido demasiado replicado y sobre todo criticado ya que esta mujer e involucra dos naciones en un chime de farándula o más bien en una relación de dos a bien que tú seas fanática de carol y que ama tu país colombia pero llegar a este límite tal vez por el sonido porque qué relación tiene marcela reyes con carol y y nunca se ha afirmado ni confirmado de que ya yaili la más viral le quitó a anuel a carol y y sobre todo también no tienen certeza las cosas que se han dicho de que ya yaili le está tirando a carol y viceversa también no se puede decir que carol y le está tirando a yaili ya que son cosas muy alejadas de la realidad pero la traen al tema actual vamos a ver este vídeo donde esta colombiana le envía fuerte mensaje a yaili la más viral y luego pasando con otro vídeo donde candy flow influencer dominicana acaba con marcela reyes y la pone en su puesto vamos a ver este vídeo ahora mensaje directo y contundente para yaili mami si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en colombia porque donde la vean acá mami la linchan la línea yo me acabo de despertar yo no me quería meter en esto y cuando me acabo de despertar estoy viendo un vídeo de una colombiana que no sé quién es porque lo pusieron en una página diciéndole a yaili que no vaya a colombia porque la van a linchar lo primero que le voy a decir a ustedes carol y vino aquí nadie la lincho se le trató muy bien y se le apoyó llenó su concierto a pesar de situaciones déjenme decirle que la dominicana aquí es yaili que cuando carol y fue a puerto rico nadie la lincho y a nueve ha pasado ya por dos o tres mujeres cuando carol y vino aquí a república dominicana nadie la lincho entonces por qué tienen que linchar ya yaili ustedes la colombiana que están en ese camp tengo muchos amigos colombianos y muchas amigas colombianas y son bien respetuosos pero ustedes la que están en ese cambio usted está salando tallo que no es de ustedes si no van a declarar la guerra no avisan porque no salen con nosotras no salen ni a la pedra ni a la pata ni a nada claro no se puede incentivar a la violencia pero eso es mucha frecura que usted coge un medio de comunicación tan harto para decirle a una persona que no vaya a colombia porque la van a linchar que es ratrería coño es lo que está pasando entonces anuel no se puede enamorar de yailín una mujer como él entonces no puede no avisan no avisan pasen buenas gracias